Ay emoji, mándame el de la berenjera que tenemos un huevo parado y pásame la playa pa' cañado. Ya yo estoy trolo, díle a Lolo que me pase el rolo, que yo voy de cacería esta noche pa' corte bolo. Me gusta fumar, hierba, me río y yo te lloro, tengo una nota, me sube con un bárbaro. Yo te dije, ya que soy un malo, un malito, yo cingo, no doy besito y lo culo, no lo repito. Un cacón que yo tengo, venga, entrégame el chiquito, yo te di, 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 una sola y no te repito. Ah, yo no repito, culo, cuero sucio. Yo te di, 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 una sola y no te repito.